Llevo en mi mente muchos recuerdos cuando a mi vida llenaste tú Llevo en mi mente aquí muy adentro cuando a mi encuentro salió Jesús No he de olvidar nunca en la vida que cuando a él vine no había dolor No había tristezas, no había mentiras, en mi reina solo su amor Un día lo oí, él me decía, nunca te alejes, hijo de mí Paso y secazo de tus palabras, volver al mundo yo decidí Y hoy que me encuentro en el pecado triste, amargado y en mi soledad Bajo las drogas diga un borracho que asalude asco a la humanidad Le pido a Dios que ella me perdone y me dé otra oportunidad No mereces, no todo haga, quiero volver en tu gloria a mirar Solté su mano, me dio alejado, lloroso aún tu rostro miré Te dijo vuelve, que aún te espero, gracias a Dios que ya regresé No mereces, gracias a Dios que ya regresé